por increíble que parezca una de las potencias occidentales más importantes de la historia el reino unido está sufriendo una especie de golpe de estado liderados por el actual primer ministro boris johnson y la reina isabel segunda que bueno ya tiene 43 años de mandato y esto porque en el marco del llamado brexit de la salida del reino unido de la unión europea que bueno después de la llegada de boris johnson se ha precipitado y puede acabar todo esto en un gran gigantesco caos económico político social en europa y obviamente impactando en todo el mundo y tan fuerte ha sido este escándalo que boris johnson el actual primer ministro bueno ya quieren tumbarlo apenas llevo unos días en el cargo como primer ministro pero más aún han empezado las redes sociales a subir una tendencia internacional que nunca pensé y nadie pensó que podría suceder alguna vez que se que se llama abolir la monarquía en el reino unido acabar con la reina el legado de la reina isabel segunda y todo obviamente su logado increíble por increíble que parezca ya empezó a ganar atracción esto hoy hoy les voy a hablar sobre este tema muy importante realmente que está sucediendo en el reino unido pero antes te quiero comentar que si no lo has hecho me ayudes a salvar aquí el chapucero usa entrando a esta página y comprometiéndote a aportar una pequeña aportación mensual te lo agradecer infinitamente vamos a arrancar el vídeo con el brexit el brexit debemos recordar si no lo tienen claro que es el brexit el reino unido ahorita es parte de la unión europea y el brexit es el divorcio del reino unión de la unión europea no la unión europea es una especie de una gran unión comercial laboral financiera incluso comparten hasta la misma moneda pero reino unido votó hace como tres años creo cuatro este salirse de la unión europea entonces ahora desde ese momento que votaron un referéndum salirse no se han podido no se han podido poner de acuerdo los ingleses los políticos ingleses la forma como salir y es que hay cinco escenarios para salirse de la unión europea pero vamos a hablar de dos el llamado brexit suave ok el brexit suave voy a leer aquí es de esta manera que cómo se daría esta salida la clase política británica logró oraría o deber lograr alcanzar un acuerdo para permitir que el reino unido abandone de forma pacífica la unión europea el divorcio pacífico supondría entre otras cosas el reconocimiento recíproco de los derechos de los que actualmente gozan los tres millones de ciudadanos comunitarios en reino unido y el millón de británicos en la unión europea arrancaría entonces un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020 que permitiría a los británicos adaptarse a su nueva situación londres y bruselas bruselas es donde está la capital de la unión europea comenzarían de inmediato la negociación para definir su relación futura sea un divorcio pacífico un divorcio con acuerdo bueno me voy pero seguimos siendo amigos y está el brexit duro el brexit salvaje que es el escenario más extremo si el parlamento nos da luz verde a un acuerdo un brexit suave los líderes y se oponen a conceder más tiempo de la salida reino unido saldría de la unión europea de manera abrupta sin ningún tipo de apático pacto político comercial o financiero la incertidumbre y las consecuencias económicas especialmente en las islas británicas serían cuantiosas e inevitables y es que suponiendo que no hay un acuerdo sale la unión europea y reino unido de la unión europea y al día siguiente se les piden visa por ejemplo a los franceses para que entren al reino unido y viceversa los franceses le pedirían visa a los ingleses por decir de una otra manera perderían sus derechos laborales y comunitarios muchos ingleses que trabajan en la unión europea y viceversa muchos europeos que trabajen en el reino unido se hace un gran caos total absoluto completo es el brexit salvaje el brexit duro nos salimos porque no salimos bueno esto es importante porque tres cuatro años lleva negociando y no puede negociar un brexit suave los los partidos los políticos en el reino unido entonces sale la primer ministra teresa may que la que está aquí no y entra un personaje que le han llamado el trump inglés boris johnson boris johnson fue el que impulsó el brexit y originalmente y el brexit duro salir por salir entonces sale teresa may y de repente el partido conservador impulsa a boris johnson johnson como líder del partido y por lo tanto primer ministro no y entonces él cuando asume hace unos días el 24 de julio la es el este la la cargo del primer ministro señala lo siguiente no este johnson aseguró que el reino unido estará fuera del club comunitario de la unión europea el 31 de octubre no dejando ningún lugar para la duda al afirmar que no habrá condicionantes posibles capaces de posponer la fecha límite que es lo que han hecho en estos años no han pospuesto la salida incluso boris johnson señala lo siguiente es mejor que los bancos y los puertos se preparen para una hipotética ruptura abrupta sabor y johnson dice nos vamos porque nos vamos haya o no acuerdo nos vamos punto brexit duro en pocas palabras el brexit salvaje no importa el caos salimos de la unión europea ante este mensaje de boris johnson que dijo cuando asumió el ser primer ministro la oposición británica empezó a operar para que no pudieran ellos ponerse de acuerdo para votar precisamente otra prórroga para que boris johnson no se saliera el 31 octubre sino que hubiera más tiempo ganando más tiempo entonces este acusia acusados por la inminente reapertura del parlamento de westminster y con el 31 de octubre fecha marcada para la salida acordaron la oposición establece un nuevo acuerdo de contacto un nuevo grupo de contacto para trabajar juntos en los próximos días en busca de las tácticas que permitan firmar al primer ministro boris johnson no y finalmente dicen los opositores a un brexit sin acuerdo han elaborado borradores de un proyecto de ley que de aprobar se obligaría al primer ministro a extender el artículo 50 y retrasar el brexit o sea ya está la oposición en la en el reino unido este maniobrando para que no se saliera boris johnson sino que se aprobó una ley para que se extendiera el periodo entonces vino una jugarreta de las más viles de las peores que realmente registraron el reino unido en esta época moderna y es que fue boris johnson con la reina isabel segunda y la comenzó de hacer una especie de golpe de estado técnico atropellando la democracia para obligar al brexit duro y es que la reina isabel segunda aprobó aprobó una petición del primer ministro boris johnson para cerrar el parlamento del reino unido hasta que estén a punto de que salgan el reino unido y se registra el brexit el 31 de octubre y es que finalmente hay una serie de reglas leyes reglamentos que no vale la pena ahorita ahondar pero bueno el cierto es que la reina isabel manda una carta para que le pida a los legisladores que no inicien no el periodo legislativo hasta mucho tiempo después con lo cual no cuando regresen los diputados a precisamente negociar una excepción del brexit ya no van a tener tiempo van a finalmente le va a cumplir el tiempo y van a salir del brexit sin ningún acuerdo el brexit duro y aquí llega la reina isabel segunda y participa en esto este movimiento ha generado una insólitamente fuerte reacción en el reino unido por el principal líder por el sector jeremy corbyn del partido laborista señala lo siguiente no señala que finalmente el primer ministro está arrasando con el parlamento y una monarquía parlamentaria como es el reino unido el parlamento es el órgano de gobierno se están arrasando con la democracia y los diarios ingleses han sido insólitamente duros por ejemplo el financial times señala lo siguiente la suspensión del parlamento de boris johnson es una afrenta a la democracia boris johnson dice ha detonado una bomba bajo el aparato constitucional del reino unido la solicitud del primer ministro a la reina de suspender el parlamento por hasta cinco semanas aparentemente para preparar un nuevo programa legislativo no tiene presidentes modernos es un intento intolerable de silenciar el parlamento hasta que ya no pueda detener un desastroso colapso por parte del reino unido de la unión europea el 31 de octubre es hora dice que los parlamentarios derriben a su gobierno en un voto de desconfianza allanando el camino para una elección en la que el pueblo puede expresar su voluntad o sea que al final corran a boris johnson y forcen elecciones generales allá en el reino unido otro diario inglés the warrior muy importante alto al golpe ojo allá le hablan golpe de estado ya dicen así los diarios ingleses protestas en todo el reino unido por la suspensión del parlamentar del parlamento de boris johnson y no lo dicen aquí pero con la complicidad de la reina isabel porque eso es también lo otro la complicidad y finalmente esto desató protestas en todo el reino unido en particular en londres en donde finalmente empiezan a decir caray es increíble el dictador o sea tanto hablan contra maduro pero maduro fue electo democráticamente votaron por maduro lo quieran o no aceptar en cambio boris johnson no llegó con ningún voto nadie votó a boris johnson y ya suspendió el parlamento la bbc la suspensión del parlamento provoca una reacción violenta no la decisión del primer ministro de suspender el parlamento ha provocado reacciones violentas por parte de parlamentarios activistas cientos más yo creo miles de personas protestaron en londres el miércoles y una petición contra la medida lleva ya un millón de firmas y lo cierto es que aquí a pesar de que como vemos los medios ingleses no tocan a la reina isabel pero las redes sociales sí y en las redes sociales empezó a crecer esa tendencia que es número uno en el reino unido abolish the monarchy abolir la monarquía y esto es increíble e insólito porque si algo y de algo están orgullosos los ingleses es de su monarquía si hay una persona muy querida en el reino unido es la reina isabel no es si tienen un himno es god save the queen y ahora empieza a subir esa tendencia viendo que las redes sociales también le están echando la culpa a la reina isabel de todo este desastre que están haciendo finalmente en el reino unido que pueden llevar repito a un duro brexit algo que no quieren la mayoría del reino unido porque va a ser un enorme caos financiero político económico social imagínese cerrar las fronteras de un día para el otro casi casi y en gran medida ahorita cómplice o está siendo cómplice la reina isabel no es así se aprueba así el duro brexit no se la va a acabar la monarquía y entonces así está la cosa la verdad es que se está poniendo muy interesante y es también vale la pena señalar que este señor el que también le dicen el trump inglés es otro gobernante de derecha es como jair bolsonaro es como donald trump es como macri es como iván duque o sea empezamos a ver si se dan cuenta una como netanyahu una 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 forma de ser esos gobernantes es ese medio del caos social en medio del gran autoritarismo pretende imponer sus visiones sin importar los que opinen el pueblo pero también empezamos a ver al mismo tiempo como el pueblo se revela y genera movimientos sociales muy importantes que pueden llevar a honestamente cambiar todo un paradigma porque eso es lo que también estamos viendo en la actualidad bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo